Amigos, este video es de los caballos Frecian originarios de Holanda, o sea, los Países Bajos. Gracias por verlo. El caballo Frecian es una raza de caballo originaria de los Países Bajos. Aunque la conformación de la raza parece el de un caballo ligero de carga pesada. Los Frecian son graciosos para su tamaño. Es creído que durante la Edad Media se utilizaron, aunque la raza casi llegó a ser extinta, está creciendo en cantidad y en popularidad. Son usados ya sea ensillados o sin ensillar. Más recientemente la raza ha sido usada en el campo del espectáculo. Los Frecian a menudo son reconocidos por su color negro. Sin embargo, rara vez son castaños. Los Frecian son analizados en una inspección por los jueces. La altura promedio de un Frecian es entre 147 a 173 centímetros. La raza tiene una conformación valiosa y buena estructura de huesos, con lo que es algunas veces llamada cuerpo barroco, tipo barroco. Los Frecian tienen cuellos arqueados, largos y bien cincelados. Orejas cortas, tipo español. Un caballo Frecian tiene la crin y la cola larga y espesa, a menudo ondulada. El caballo sedoso y largo en las piernas traseras, deliberadamente dejado sin arreglar. Esta raza es conocida por su trot paso alto, y trot es de paso alto, brigoso. El Frecian es considerado energético, activo, también dócil. Un Frecian tiende a tener gran presencia y por sí mismo tiene elegancia. El día de hoy son dos tipos de conformación. El tipo barroco, el cual tiene el cuerpo más robusto del Frecian clásico. Y el moderno, el caballo de portes, ese tipo, el cual es más fino. Ambos tipos son comunes, aunque el tipo moderno, el tipo moderno es actualmente más popular en el show que el barroco. Sin embargo, el tipo de conformación es considerado menos importante que un movimiento correcto.